Tercer vídeo. Galguita sacada de la perrera urgente por vómitos y diadreos constantes. La saca la Asociación Sosperera Badajoz, se la trae al veterinario, 14 de agosto a las 6 y media de la tarde. Le han hecho test de parvo y coronavirus. Mala suerte, la galguita tiene parvo. Se quedará ingresada, le darán tratamiento y a esperar que se recupere y sobreviva a la enfermedad. Pesa 600 kilos, 5 meses, de nombre WIWI. Y necesitamos ayuda para pagar todo esto y mucha fuerza para ella para que tire por adelante. Gracias.